El 15 de febrero se celebra el Día Internacional del Niño con Cáncer. Este es un día no para celebrar, sino más bien para hacer conciencia y sensibilizar a toda la población de la importancia de esta enfermedad. En México se estima alrededor de 5 mil casos nuevos de cáncer infantil al año. En otros lugares 8 de cada 10 niños se puede curar y esto depende de muchos factores, pero uno de los más importantes es un diagnóstico oportuno. Nosotros podemos llegar a ese 90, 80, 90% de curación si hacemos una detección oportuna de ciertos signos y síntomas. De modo que en esta enfermedad es muy importante el tiempo, el tiempo es oro. Si tu niño tiene fiebre que dure más de dos semanas, que no se haya quitado con antibiótico, que lo haya visto un doctor y que le haya dado incluso antipidético y no se quite, tiene que ser estudiado por un doctor. Aumento de volumen en cualquier parte del cuerpo puede ser un dato sugestivo de cáncer. Puede ser a nivel de cuello, de axilas, de abdomen, testículo, de la cara. Cualquier cosa rara o incremento de forma rápida es importante ir al doctor. Dolor de cabeza. Un dolor de cabeza que no se quita con nada, que incluso puede despertar al niño, se acompaña de vómito o puede tener también cambios de conducta, puede ser sugestivo de un tumor cerebral. La presencia de un reflejo blanquecino en la pupila, que se denomina leucocoria, pudiera ser dato también de un tumor que se denomina retinoblastoma, que es el tumor de ojo más frecuente. Si ves que el niño también tiene pérdida de peso de forma inexplicable, lo ves apático, que no quiere jugar o que tiene falta de apetito, pueden ser datos también de cáncer. Si el niño tiene también sudoración nocturna, sobre todo en adolescentes, puede tratarse de un linfoma. También aumento de volumen a nivel testicular o a nivel abdominal, cuando están bañando a los niños y ven que tiene aumento de volumen, es importante correr al doctor. Datos de sangrado de forma inexplicable, que puede ser sangrado de nariz, sangrado de cualquier parte del cuerpo o la presencia de moretones que no se explican con la presencia de algún golpe, con el antecedente de algún golpe, puede ser datos de cáncer. De modo que si tiene tu hijo o un familiar o tu alumno, cualquiera de estas manifestaciones o cualquier cosa rara que tú veas, es importante ir al doctor. El diagnóstico oportuno y la detección temprana hacen la diferencia, porque el cáncer se puede curar, hay que detectarlo a tiempo.